Buenos días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este día que vamos a grabar un nuevo videíto, a compartirles una nueva receta. Es una receta yucateca, esta no es tabasqueña, pero que también la comemos aquí en Tabasco y que es muy rica, muy sencilla de hacer, entonces hoy les quiero compartir el chocolomo, es una comida yucateca y que yo la aprendí a hacer con una amiguita que ya está en el cielo y que hasta el cielo le mando un beso y le agradezco porque de ella tengo muchas recetas yucatecas, a Tim, a Tim y espada, a Tim, que la querían, yo la quería muchísimo y la sigo queriendo a Tim y bueno, pues yo se las voy a compartir a como ella me la enseñó a hacer, es chocolomo y aquí les voy a mostrar los ingredientes. Para este platillo vamos a ocupar carne de res, es carne de res con hueso, debe de ser con pecho, chamberete, pecho, costilla, pero bueno, el tipo de carne que ustedes prefieran, pero debe de ser con carne de res. Aquí la tengo todavía sin lavar, debe de llevar un rindero, lleva riñones, lleva pícero, aquí yo limpié el riñón, ya le quité toda, todo ese cebito blanco que trae el riñón, eso hay que limpiarlo con mucho cuidado porque si no tiene mal olor, porque es donde están los conductos urinarios. Entonces le voy a poner un riñón, le voy a poner un pedazo de hígado y también lleva corazón, pero no lo pude conseguir por ninguna parte, no conseguí el corazón. Bueno, para condimentarlo le voy a poner una cucharada de un condimento que venden allá en Mérida, que es para, le llaman para bistec, que es un condimento para bistec. Entonces le voy a poner una cebolla grande como esta, como esta cebolla, pero yo ya la tengo asada, aquí la hace para ganar tiempo. Dos jitomates asado, un chile dulce asado, criollo, este es un chile criollo, también le voy a poner un chile iscatí, le voy a poner su cabeza de ajo, todo esto ya está asado. Y la cebolla, y bueno, para la ya, perdón, también le voy a poner hierbabuena, hierbabuena y cilantro. Esto se los voy a ir mostrando en qué momento se los voy a poner. Y para la salsita vamos a ocupar rábano, chile habanero, un aguacate, que ya es bueno, ya eso es para servirlo. Y cebollita picada, que va a curtirita con limón o naranja agria. Bueno, ahorita voy a pasar yo la carne por el agua caliente, ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Aquí ya tengo el agua caliente, voy a ponerla, la voy a dejar un momento a que suelte toda esa sanguasa de la carne, para que el caldo quede limpio y también se limpia de toxinas. La carne es bueno, este es un pedazo de pulpa, de la costilla, es de la misma costilla. Entonces, cogote, lleva cogote también, son las carnes que se ocupan para este platillo. Y también cuando tenemos huesos, se le pone hueso, bueno, aquí voy a poner el hígado también, los billones y el hígado. Todo se va a lavar con el agua cuando esté más caliente. Ahorita les voy a mostrar en qué momento le vamos a quitar esta agua, la vamos a lavar y lo vamos a pasar al agua, que ya va a quedar caldo. Aquí tengo la carne bien lavada, miren qué bonita y limpia queda. Aquí la voy a poner ya en el agua hirviendo. Miren qué bonita queda. Ya no va a soltar sangre, porque ya está sellada sin que se haya cocido, nada, nada. Está completamente pues en crudo. Aquí está. Aquí la voy a poner a cocer con su sal. Voy a dejar que hierva una media hora y ya le pongo los ingredientes. El riñón no se lo voy a poner ahorita ni el hígado, porque son más blanditos. Entonces voy a ponerlo después, una media hora después. Aquí lo voy a poner a que hierva. Y mientras la carne se nos cuece, aquí piqué yo media cebolla morada, porque voy a hacer una salsita de cebolla con chile habanero. Un chilito así, chico. Yo lo hace, aquí ya lo tengo asado. Y aquí se lo voy a poner a la cebolla. Yo le voy a quitar la semillita. Es que yo no puedo comer picante. Pero si ustedes comen picante, le pueden poner la cantidad de chile que quieran. Esto no es regla. Yo no se lo pongo porque no lo puedo comer. Pero aquí le voy a poner el limón. Le voy a exprimir limón. Para que se vaya curtiendo la cebollita. Que esta se la vamos a poner en el momento en que nos vamos a servir el caldo. Y también estos rabanitos que ya los tengo picaditos. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí le voy a poner la sal. Esto pues es al gusto. Esto, acuérdense que todo esto es dependiendo qué tan salado comemos, qué cantidad, ¿verdad? Todo el chile, la sal, el limón. Todo esto va al gusto. Aquí yo ya la voy a dejar reposando para que a la hora que esté el caldo, la cebollita, pues ya se curtió. Aquí se va a amarena. Y este es rabanito que ya lo piqué. Esto se lo ponemos también al caldo. Esto también es cuestión de gusto. Esto es opcional. Si no lo quieren poner, no. También aguacate. Aquí tengo un aguacatito. También le podemos poner su aguacatito. Ahí les voy a mostrar al momento en que les vaya yo a presentar el plato. Ya le dejé media hora de copción a la carne para que se suavizara. Ahorita aquí voy a agregarle la, esta pimienta. Es un recado que tiene, que ya trae todo. Que se puede usar para visteces. Y esto se le pone una cucharadita, como ya les mostré. Ahí le voy a poner, aquí le vamos a poner hierbabuena. Hierbabuena. Le vamos a poner la cabeza de ajo. Luego le vamos a poner la cebolla, que ya está asada. La cebolla asada. Todo esto aquí va. Bueno. Vamos a ponerle todo así para que aquí se va a terminar de cocer la carne. Con todos estos ingredientes que ya están previamente asados. Le hace dos jitomates. Ahorita se los vamos a poner también. Aquí van los jitomates. Le voy a quitar la, esta cascarita que se quemó mucho para que no le vaya a dar, este, mucho sabor amargo. Que, que es bueno que la lleve porque le da ese sabor rústico. Y bueno pues. Aquí está. Su chile, este, dulce. Su chile iscatil. Y. Es todo lo que le voy a poner. Aquí le pongo un, un, este, chilito habanero también. Esto le va a dar sabor. Le voy a poner. Cilantro. Cilantro. Ahorita se va a cocer con todo esto. Se va a terminar de cocer con todo esto. Una media hora más. Si vemos que ya. Ay perdón. Se me estaba olvidando algo muy importante. El riñón. Que ya lo, este no lo puse desde el principio porque esto es, es muy blandito. Entonces se recocería mucho. Y el hígado. Que también aquí está. Voy a ponerle un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Un poquito más de agua. No mucho. Para que no pierda sabor. No tiene que quedar tan aguado. Es caldosa. Esto es una comida en caldo. Bueno. Aquí voy a, voy a probar la sal. A ver qué tal. Está de sal. A lo mejor le falta. A lo mejor le falta un poquito. Lo voy a dejar mejor primero que se cuece. Está riquísimo. Hay personas, les quiero decir esto. Que desde el principio le ponen todos estos ingredientes. Pero a mí me aconsejó la persona que me ayudó a, que me enseñó a hacerlo, que era mejor, este, ponerlo, pues un rato, dejar que la carne se cociera un poco y ponerlo después. Pues que no están al principio porque luego todos los ingredientes, la cebolla se recuece y se hace muy feo. Pero bueno, así me enseñaron, así lo estoy haciendo. Y ya cuando esté, yo les voy a mostrar. Bueno, así quedó ya nuestro chocolomo de res. Miren, aquí está, este, riquísimo. Voy a, voy a servir el caldito. Si, si ustedes quieren lo pueden colar para que no lleven ninguna, ningún residuo de, de los ingredientes porque como se, se rompen al, al cocerse, ¿verdad? Pero bueno, esto es cuestión de, de gusto. El caldo quedó muy bonito, muy limpio. Aquí vamos a, a servirnos una, una presita. Aquí esto se sirve con un poquito de lastíceras. Este, de todo se le pone un pedacito. Aquí vamos a buscar, a ver, aquí está el hígado. Vamos a ponernos un pedacito del hígado. Un pedacito de, de riñones. Aquí lo ando buscando. Bueno, pues aquí lo vamos, vamos a probar nuestro chocolomo. Yo le voy a poner la salsita que, que hicimos de cebollita morada. Aquí también hay rabanitos. Esto es opcional, para el que le gusta y quiere, este, ponerle el rábano. Pues se lo ponemos. Lo vamos a acompañar también con esa, ese aguacate. Aquí el limoncito. Y también el arroz. Para quien le guste con arroz, lo puede comer con arroz. Y no pueden faltar nuestras doraditas, las tortillitas doradas. Pues vamos a probarlo, a ver qué tal quedó este caldito de chocolomo. Bueno, pues está muy rico, delicioso. Yo se los recomiendo. Háganlo, hay algo que les quiero decir. Que, este, también lleva sesos. Aparte del hígado y el corazón, que son las vísceras que lleva. Yo no le puse corazón porque no lo pude conseguir. Pero también lleva sesos, que ese se cocina aparte. Se cuece aparte con ajo, cebolla y sal. Y ya luego se rebana y ya se sirve en el plato. En el momento en que se va a servir la comida, ahí se le pone el pedacito de sesos. Así es el verdadero chocolón. Yo no le puse sesos, ni corazón, porque no los pude conseguir. Pero bueno, la idea era compartirles esta receta, aunque no es comida tabasqueña. Pero pues no estamos peleados con la comida de otros estados. Al fin, somos todos mexicanos. Y pues podemos compartir. Está riquísimo, la carne quedó suavecita. Yo espero que les guste esta versión del chocolomo. Y bueno, yo lo hice como a mí me lo enseñaron a hacer. O sea, me olvidaba decirles, y pido disculpas, que también lleva hojitas de laurel. Se las puse al final, porque se me olvidaron por completo que lleva hojas de laurel. Entonces, no se les olvide, por favor. Porque ya no van a salir en el video. No se las puse, se me olvidaron. Pero sí, sí las lleva, hojas de laurel. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por seguirme en el canal. Gracias por ver mis videos, por compartirlos. Que Dios, sigan compartiendo, siganle dando like. Y compartanlo con la familia, con las amistades. Para que sigamos creciendo. Y bueno, que Dios me dé la salud para que yo les siga compartiendo otras recetitas más. Y primeramente, Dios, nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo y besos. Que Dios les bendiga. Gracias.